Saludos, saludos mis amigos, ¿qué tal? En este nuevo video les vamos a mostrar cómo usted activar la navegación de sistema de su dispositivo Dinos Spar Pros, ¿verdad? Pues aquí, como todos pueden ver, solamente podemos navegar en esta parte de esta forma podríamos navegar de otra forma y de mucho modo más, es como si estuviéramos activando el cajón de las aplicaciones, al igual como se hace en Xiaomi, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, ahora les voy a mostrar el dispositivo que realmente existe en un Spar, como ustedes pueden ver Pues ahora vamos a explicarles cómo hacerlo Pues ya estando aquí, mi gente, lo que vamos a hacer, vamos a tocar la parte de los ajustes y por acá vamos a ir a la parte donde dice sistema, tocamos aquí y aquí entonces vamos a tocar, acá me dice navegación del sistema tocamos en esta parte, aquí no les señalo y aquí tenemos la opción de navegación del sistema, como ustedes pueden ver entonces aquí no nos da mucha opción porque simplemente lo tenemos en navegación del sistema con tres botones por esa razón no nos da opciones para nosotros poder movernos de un lado a otro y navegar de formas abiertas en otro dispositivo entonces aquí lo que tenemos que hacer es marcar acá arriba donde dice navegación por gestor, ¿verdad? tocamos en esta parte, en esta opción y aquí sí, como ustedes pueden ver, ya nos permite aquí en este ejemplo que podemos navegar de muchísima forma sin ningún problema pues entonces aquí debajo, como ustedes pueden ver tenemos un tutorial de gestor que es lo mismo que están presentándonos acá y tenemos más ajustes aquí, como ustedes pueden ver entramos acá y aquí simplemente es para la sensibilidad y asistente de voz pues ya teniendo esos acá activados pues ya tenemos resuelto la navegación del sistema y aquí tenemos un movimiento de la navegación del sistema ya